¿Sabías que América también tiene sus propios camellos? Más precisamente, en Sudamérica existen auquénidos que, al igual que sus parientes africanos, han sido fuertemente utilizados por el hombre a lo largo de la historia. Se trata de los cuatro característicos camélidos sudamericanos, las llamas, las alpacas, las vicuñas y los guanacos. Estos primos de los dromedarios ya eran de gran valor en el Tihuantí Sushum, es decir, en el Imperio Inca. Así, por ejemplo, de las alpacas y las vicuñas, se extraía su fina y muy cotizada lana para realizar telares, abrigos y poncho. La carne del guanaco era muy apreciada no solo por los incas, sino también por los pueblos nativos que habitaban lo que hoy es el actual territorio argentino. Así, por ejemplo, las llamas eran utilizadas como animales de carga y transporte, atravesando grandes extensiones con mercaderías en sus lomos para comercializar en otras zonas. Antes de que te vayas, no te olvides de suscribirte a nuestro canal viajero.